200 metros, no quedarse muy descolgada para atacar en su tramo favorito, la braza y el crón. Bueno, pues esta mañana ha nadado bastante rápida Mireia, muy cerquita de su récord de España, que está en 4'33'9 desde el fin 12, logrado en Málaga, ha nadado en 4'34'6, o sea que la hemos visto francamente bien, ha recuperado bien Mireia de ese cansancio, de esta enorme paliza que lleva encima, y vamos a ver estos dos tramos importantísimos, la mariposa y la espalda, para saber en qué condiciones de lucha por las medallas puede llegar Mireia. Un 2'12 sería maravilloso, sería maravilloso, voy a pasar a 2'12 y muy esperanzador. Bueno, la que ya salió a por todas es Cacica Hossu, esto ya lo sabíamos. Esto es normal, Hossu va a tirar, es muy buena mariposista, bronce del 200, muy buena espalda, finalista, y también es bastante buena el segundo tramo de la prueba. Bueno, Mireia, mira, arriba se queda. Sí, sí, Mireia también acariciando ese récord mundial de Ye. Valiente Mireia, paso el número de este dos. 76 centésimas por debajo del récord mundial en la mariposa, y vamos con este tramo, está nadando muy bien ahí Mireia en esa segunda posición, controlando muy bien, ya vemos cómo el mayo ha virado la estadounidense ahí por la calle 1, progresa, aquí tiene que bajar un poquito Mireia, eso es normal, es su peor tramo. Aquí la que va a empezar a subir es la calle 7, Elisa del Beysel, y sí, Weñé debería empezar a aparecer poco a poco. Mientras Mireia mantenga los parciales en 2.12, podemos estar tranquilos. Josu Beysel, Mireia, bueno, está espectacular, casi dos segundos por debajo del récord mundial de Xiué Ye, ya recordamos ese crawl que tiene la China, donde hizo ese récord del mundo. Esto tiene una pinta magnífica. Pero magnífica, está espectacular Mireia. Buscamos un 2.12 al 200. Peleando con las dos estadounidenses, con Beysel y con Tirado, en la calle 1 y en la calle 7 las estadounidenses, pero es que Mireia está nadando por debajo del récord del mundo. Xiué Ye está totalmente fuera de la carrera. Ya decíamos que no nos gustaba. 2.179, nos encanta el pase. Mireia que puede aspirar a casi todo, a casi todo, ahí está peleando con las estadounidenses. Muy feo se nos tiene que poner para que no cojamos medalla aquí, Julio. O que no la coja Mireia, la disfrutemos todos. Muy feo. Mireia que empieza a ser remontada, empieza a dejar a las estadounidenses, va buscando a Katinka, Hostu. Es mejor brazista y clolista de aquí a Roma que la mayoría. Ahí el público que está apoyando a Mireia. Que pasa en tercera posición, sigue Hostu por debajo del récord del mundo. Va bien. A más de dos segundos. Va bien en este tramo. Es importantísimo este tramo. Pero tiene una pinta bárbara. Veis, él no es tan buena brazista con Mireia. Le ha aguantado bien el primer empite. Si le aguanta bien el segundo, pueden ser incluso buenas noticias, porque se estará respondiendo para el crawl. Y yo quiero creer que Mireia tiene mucho guardado para el crawl, porque tiene un crawl maravilloso durante todo el campeonato. Bueno, cuatro nadadoras por debajo del récord del mundo. Es espectacular lo que estamos viendo. Lo vuelo, Julia, lo vuelo. Mireia buscando esa medalla. De momento tercera. Vamos a ver ese crawl. Que cuando Mireia huele sangre va por ellas. Vamos, Mireia. Mireia peleando por la medalla. Beysel no puede aguantar. Beysel tiene que estar muerta después de dejárselo todo en la braza. Háganme caso. Mireia luchando con Beysel. Parece que Dirado está ya atrás. Ahí hay peligro también arriba en la uno con Dirado. Pero Beysel tiene que estar muerta. Vamos a ver. Además puede caer el récord del mundo. Puede ser una... No, el récord del mundo no va a caer Julia porque sigue buenito. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Mireia segunda. Pero Mireia huele sangre. Mireia ha salido segunda. Ahí está Mireia luchando con la americana. Puede ser plata. Va a serlo, Julia. Va a la caza de Katinka, Hostu. Está apretando Mireia. Está apretando. Últimos metros. Ahí el mano a mano con Beysel. Es suya, hombre, es suya. Tranquilos, tranquilos. Yo no estoy tranquila. No estoy. Está la chaca, que no está. Vamos, Mireia. Mireia va a ser plata. Es plata. Subcampeona del mundo. Mireia 4'31'21. Nuevo récord de España. Toma ya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué últimos metros! Es tercera medalla de Mireia en su sexta final. ¡Sensacional! Es su quinta final individual. Su séptima carrera de finales. O de yo que sé. El 7-3-6, no es un relevo. Le ha destrozado el récord de España. Julia lo ha reventado. Y la matemática aquí no ha fallado. 2-12. Y es tuyo. Bueno, bueno.